A ver, levante la palma, venga, 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 venga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gustan notar las horas, sonreír si no soy feliz No me gustan notar las horas, sonreír si no soy feliz No me gusta vivir aquí No me gustan notar las horas, sonreír si no somos No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Así no volviera, si no volviera Ahogándome palabras mudas con las manos duras Y arañar la arena Partido en un cedil pedazos Callándome la voz y enalmanos de dos Así viento del gaso no perdido Así no volviera Así no volviera